Bienvenido a la parte final de esta historia, si no viste la parte 1 debes hacerlo, te dejo el link aquí en la descripción. En el capítulo anterior el mundo fue destruido por un grupo de gente que se creían dueños del planeta, su ambición no tenía límites y a causa del desastre nuestro mundo jamás volvió a ser el mismo. Capítulo 5 Max y Tadeo ahora son buenos amigos, así que él le pide que lo marque y por supuesto que le duele mucho. Entonces Max decide contarle la verdad y le revela quién es. Le dice que Titus murió en un ataque con un oso pero lejos de entender, Tadeo responde que todos se enterarán de esto y empiezan a pelear. Max se arrepiente de haber confiado en él y trata de detenerlo pisando su pie, lastimándolo gravemente, pero Tadeo logra quitarle su núcleo de fusión dejándolo atrapado en el traje en modo espera. Molesto y cojeando se va diciéndole que la hermandad se enterará de la verdad. Por la mañana bajo un calor sofocante se siente arrepentido de haber confiado en alguien, pero lo peor llega después ya que cucarachas gigantes llegan hasta él y buscan dónde comer, hasta que alguien lo salva. Lucy lo recuerda pero en ese momento empieza a vomitar y Max le dice que se contaminó con radiación, pero que no se preocupe porque él tiene Radaway lo que la ayudará mucho, pero si no toma nada podría morir así que le pide que lo libere. También le cuenta que le robaron la cabeza y pueden ir juntos a buscarla, pero ella duda mucho en hacerlo ya que desde que llegó a la superficie todos quieren acabar con ella. Max le ruega que confíe en él ya que dice ser el caballero Titus y la ayudará, entonces ella lo libera y cae al instante. Después de recuperarse Lucy le cuenta que tiene un radar en la cabeza y no está lejos, así que irán juntos a buscarla pero antes le pide un favor y es que para liberar a su padre necesitará ayuda, así que le pide que le preste cuatro de esos robots para su misión. Él no quiere hacerlo ya que sabe que no podrá cumplir, pero al final acepta, así que juntos irán a buscar la cabeza y ella salvará a su padre. Al día siguiente después de las elecciones se revela que la ganadora es Betty, al mismo tiempo Norm sigue buscando información sobre los demás refugios y se entera de una extraña coincidencia, su padre Hank McLean vino del refugio 31 y fue supervisor, Betty Pearson vino del 31 y acaban de elegir la supervisora, pero esos no eran los únicos. Robert Onsen, Abba West, George Jaffe y todos los demás supervisores vienen del 31. Norm piensa que esto no es una coincidencia. En el camino Max y Lucy encuentran a dos personas que tienen miedo de pasar, y nadie se atreve a empezar así que Lucy les pide a todos que levanten las manos y pasen al mismo tiempo, pero al estar cerca ellos empiezan a atacar y ve que tenían armas, y no entiende cómo es que la gente miente tanto aquí arriba, odia la superficie. Lamentablemente Max ha sido lastimado, pero le dice que solo es un rasguño y que no se preocupe, así que continúan su camino. Norm le dice a su primo que es raro que en casi 200 años solo los del 31 sean supervisores, él le dice que es normal ya que quizá tengan mejor educación, pero Norm le pide que pregunte a Steph cómo es el refugio 31, ya que ella también vino de allá, pero no da mucha información. Llegar a la ciudad, Lucy se sorprende al ver que después de la guerra, ya en esa ciudad pidieron 34 mil personas. Esto quiere decir que ya hubo gente tratando de reconstruir y repoblar la superficie antes que ellos, pero no funcionó. Max le responde que todos quieren salvar al mundo, pero nadie se pone de acuerdo en cómo hacerlo. A la vez, recuerda cuando pudo protegerse de aquella explosión, cuando salió y vio a un caballero cerca. Entonces Lucy se da cuenta que la herida que tenía no solo era un rasguño, era mucho más, así que se dirigen a un laboratorio de Voltech a buscar algún medicamento, pero esa era una trampa ya que no podrán salir. En el refugio 33, Betty tiene un comunicado importante para todos y anuncian que algunos serán asignados al refugio 32 para repoblarlo y empezar desde cero. Ambos refugios renacerán con un nuevo futuro. Norm se da cuenta de que limpiaron bastante bien. Lo extraño es que la computadora del supervisor que antes funcionaba estaba destruida. Entonces le pregunta a Betty, ¿qué pasó con mi madre y con su Pip-Boy? Ella responde que cuando murió la pusieron bajo tierra junto a su cuerpo. Al despertar, Lucy le dice a Max que están en el mejor lugar del mundo. Un refugio. Capítulo 6 Cooper continuaba haciendo comerciales para Voltech y esta vez muestra el modelo de los refugios, los cuales menciona que serán muy seguros contra la radiación. También presenta el refugio 4, el cual será habitado por científicos y harán pruebas durante los próximos 5 años para demostrar que pueden vivir tranquilamente sin la necesidad de salir a la superficie. Te invito a comprar una residencia en Voltech hoy, ya que mañana podría ser muy tarde. Y así, mucha más gente adinerada decide comprar. Al salir, conoce a Bud Askins, quien será muy importante más adelante. Él agradece a Cooper su excelente trabajo ya que está dando muy buenos frutos. También le cuenta que ha descubierto un secreto. El futuro de la humanidad es la administración. Y mientras habla y habla, Cooper se aburre y prefiere irse con su esposa. Pero por la noche, mientras ofrecía una fiesta para los compañeros de su esposa, Cooper encuentra nuevamente a Bud y a un antiguo amigo, quien le cuenta que vendió los derechos de su voz a un robot de Voltech para la fabricación de un asistente mecánico, para que se oiga muy amigable. También le cuenta que oyó que no lo contratarán más para ninguna película, ya que toda la gente famosa lo odia por ser parte de Voltech. Y es que piensan que ellos simplemente quieren aprovecharse de la gente, y algunos lo llaman el vendedor del fin del mundo. Feliz y contento, Cooper quedó dormido. Pero a la mañana siguiente, unos hombres lo sorprenden afirmando que es un delito acabar con negocios prósperos. Así que lo llevan arrestado. En el refugio le informan a Max que su herida no era para nada un rasguño solamente, ya que un diente que usaron como munición aún estaba dentro. Después de cuidarlos y alimentarlos muy bien, les dicen que permanezcan en observación al menos cuatro horas para asegurarse que no estén contaminados. Max se preocupa mucho y tiene miedo de que no los dejen salir más, ya que tanta amabilidad es muy extraña, y teme que los usen como sujetos de prueba o experimentos. Lucy responde que no se preocupe, ya que la gente de los refugios siempre es amable y que no sea tan desconfiado. Entonces la encargada le dice que su supervisor quiere conocerlos y un cíclope les da la bienvenida. Y les dice que pueden quedarse si quieren, pero que jamás vayan a ir al nivel 12. Entonces se dan cuenta de que él no era el único diferente. Había más gente con distintos rasgos y características. Cooper le dijo a su esposa que quiere vivir en un rancho y trabajar de vaquero y está pensando en tener una vida tranquila. Ella le responde que está loco, no puede renunciar a su trabajo en la empresa, ya que esto les asegura un buen refugio. ¿Buen refugio? ¿A qué te refieres? Preguntó Cooper, pero Bart no responde. Solo le dice que confíe en ella. Por la noche encuentra un amigo que le dice que Vault-Tec es la empresa que el gobierno contrató para la supervivencia humana, pero ellos son el diablo, ya que solo quieren ganancias. Sin embargo, no pueden vender sus refugios si hay paz, por tanto harán lo que sea para que esos refugios funcionen. Esto es una conspiración, y deben hacer algo antes que pase. Cooper no cree nada de lo que le dice, así que lo invita a una reunión, donde sabrá lo que realmente hace su esposa. Al día siguiente, su esposa le dice que prohibieron los animales en los refugios, así que no podrán llevar a su perrito. Entonces empiezan a discutir, y Cooper le dice, ¿qué sigue? ¿Nos obligarán a usar trajes azules? Perderemos nuestra libertad. Bart le responde que por favor confíe en ella, ya que irán a administrar y supervisar los demás refugios, y todo lo que hace es por el bien de su familia. Por otro lado, Max entera que le trajeron su armadura al refugio, pero sin el núcleo no funcionará, así que planea sacar el núcleo que le da energía a todo este lugar. Y justo antes de hacerlo, ella aparece y le da un pit boy, y le dice que descanse y que tome un baño caliente en su nueva habitación. Al llegar, le extraña mucho que todos sean tan amables, así que pasa a la habitación y conoce por fin lo que es una ducha caliente. Tener un baño, agua ilimitada, y comida deliciosa. Estas cosas no existen en la superficie, para él esto es un sueño. Al investigar, Lucy descubre la historia de Shadisans, la población que está arriba, la cual fue fundada en 2142. En 2189 se convirtió en la nueva república de California, y en 2198 se vuelve la capital de la nueva república de California. En 2241 ya era una potencia económica, e iba creciendo formidablemente, hasta que en 2277 la ciudad fue exterminada. Ella se pregunta, ¿Quién ordenó esto? Alguien evitó que esa ciudad siguiera progresando. Más tarde la invitan a un evento especial, y le dicen que a pesar de que es algo salvaje, es interesante. Ella por supuesto acepta. Cooper es llevado hasta el que se hace llamar el presidente, y le dice que será castigado, ya que acabó con un negocio muy rentable. Pero esto no es problema para Cooper, ya que después de ponerse un dedo nuevo, se libra de todos. Luego reconoce a una mujer a la que no veía hace muchos años, Moldeiver. Lucy llega al evento especial, entonces se encienden las velas, y todos hacen sonidos extraños. A la vez empiezan a quitarse los trajes, y todos rezando a la madre flama en honor a la ciudad, que fue destruida, y a sus víctimas. Luego van cubriendo sus cuerpos con sus cenizas, y empiezan a llamar a su salvación, Moldeiver. Lucy la recuerda bien. Esa mujer se llevó a su padre, y viendo que están entretenidos, visita el nivel 12, que estaba prohibido. Al llegar, no se da cuenta de que una de esas criaturas estaba al lado. Pero no era lo único, ya que descubre diversos experimentos en humanos. La peor, fue en la cual una mujer estaba dando a luz peces carnívoros, que terminaban por devorarla. Pero eso no era todo, ya que encontró varias cápsulas de criogenización. Sin embargo, justo en ese momento, es descubierta, y trata de escapar. Ella le lanza todo lo que pueda al científico, sin embargo, la terminan atrapando. Y les grita diciendo que su cultura es horrenda, y que todos son unos locos. Pero ella le responde que si irían a su refugio, dirían lo mismo. Capítulo 7 Eric trabaja junto a su hijo, recolectando plomo para venderlo y poder sobrevivir. Pero ese día, cuando llega a casa, encuentra a alguien dentro. Asustado, llama a su hija, pensando que algo malo le pudo pasar. Menos mal, Sandra está bien, pero Eric sabe lo que es un ghoul, y le ruega que se vaya sin hacerles daño, y que le darán todo lo que quiera. Entonces Cooper pregunta, ¿Dónde está Rufus? Ya que se enteró de que ahora sirve a una mujer llamada Moldaver, desde hace un par de años. Eric le dice que no sabe nada de él, e insiste que por favor se vaya. Pero Cooper le pide que no mientan, ya que interceptó unas cartas. Entonces su hijo confiesa estar cansado de esta vida, y que junto a su hermano planeaba irse con Moldaver. Su padre le dice que le diga todo lo que quiere cuanto antes, y que piense en su hermanita. Así que él confiesa que se fue al observatorio. Pero antes de irse, Cooper le dice que, aunque no quiera aceptarlo, él intentará atacarlo cuando se esté yendo. Así que se adelanta y lo elimina. En el pasado, Moldaver expone el diabólico plan de Voltec, diciendo que ellos causarán el fin del mundo. Cooper se retira pensando que esta es otra secta, pero ella lo detiene, y le dice que le alegra que esté aquí, ya que debe descubrir el verdadero trabajo de su esposa. Pero antes que se vaya, le contará todo lo que sabe. Hace unos años, ella trabajaba en una empresa que estaba a punto de lograr la energía infinita. Y con un pequeño objeto, la vida cambiaría para siempre. Nadie más pagaría por tener energía. Pero de un momento a otro, Voltec compró toda esa empresa. Y para saber más, le da un micrófono espía para que oiga a su esposa en todo momento, ya que lo puede conectar a su Pip-Boy. Él dice que no lo hará, ya que confía en su esposa. Pero Moldaver le pide que lo piense, ya que ella no es lo que piensa. En el Refugio 4, Lucy le reclama, ¿Cómo es posible que hagan esos experimentos con humanos? Entonces ella le dice que le mostrará su historia. Al principio, todos pensaban que una sociedad de científicos sería correcta. Pero luego se dieron cuenta de que si no ponían límites, poco a poco perderían la razón. Y este es un ejemplo. El científico informaba que la hibridación entre seres humanos y criaturas resistentes a la radiación es posible y tiene potencial. Pero las criaturas resultaron no ser tan obedientes. Entonces un monstruo lo devora. Resulta que esa criatura también fue creada por los humanos. Ella les dice que en el nivel 12 solo tratan de aliviar a la gente que fue víctima de los moradores del Refugio 4. Ya que ellos usaron a la gente de los refugios como ratas de laboratorio. Hasta que las ratas se revelaron. El supervisor resalta que la criatura del video era su abuelo Peter. Entonces le preguntan, ¿Cuál fue el experimento en el 33? Lucy responde que no sabe cuál fue. Sin embargo, ella le dice que será castigada por haber actuado con violencia. Y mientras la trasladan, Max la ve y decide ayudarla. En el camino Tadeo se pone a descansar, pero al quitarse el zapato se da cuenta de que su pie estaba destrozado por la pisada de Max. Y pronto, esto podría matarlo. Como el perrito se convirtió en una molestia, decide encerrarlo y va en busca de una torre de radio para pedir ayuda e informar a la hermandad de que consiguió la cabeza. Y quizá lo conviertan en un caballero. La hora del castigo de Lucy ha llegado y ella es condenada a vivir en la superficie. Esto la sorprende mucho, pero no era todo, ya que el supervisor le dice que solo le darán suministros para dos semanas. Sorprendida, acepta y decide irse. Pero en ese momento, Max roba el núcleo de fusión de la base para usarla en el traje y les pide que la liberen ahora. Así que empieza a atacar a todos. Al verlo, Lucy trata de detenerlo, pero un poco tarde lo logra y le cuenta la verdad. Él se disculpa, pero también lo echan. Al darse cuenta de lo que hizo, Lucy le pide que devuelva lo que robó, ya que sin el núcleo de fusión, su energía se terminará en un par de meses. Él reflexiona y por ella decide cambiar. Feliz de conocer a un hombre de palabra, lo invita a vivir con ella en el refugio 33 cuando todo esto termine y le pregunta si quiere tener un hogar con ella. Max no puede soportar seguir mintiendo y le dice que su verdadero nombre es Maximus, no Titus. Tampoco es su armadura ni es un caballero. Lucy lo comprende y le dice que ella tampoco es una buena persona, ya que lanzó ácido al rostro de un hombre. Entonces le insiste ¿Quieres vivir conmigo en el refugio? El gustoso dice que sí y ahora pues son novios o algo así. El loco de las gallinas se encuentra a Tadeo y le dice que puede ayudarlo, así que lo lleva con él para curarlo, siempre y cuando le pague bien. Tadeo le ofrece un núcleo de fusión del traje y sorprendido, el hombre acepta ya que esta cosa vale mucho y después de tomar este horrible suero empieza a curarse milagrosamente y todos sus huesos y músculos regresan a la posición normal. Contento, Tadeo se va. A la mañana siguiente, Norm se da cuenta de que alguien envenenó a los prisioneros y por más que investigan, nadie descubre nada. Entonces Betty, la nueva supervisora, sin darle importancia, revela quiénes son los afortunados en pasar al refugio 32. Muchos no quieren hacerlo, pero no tienen opción. En el pasado, Cooper duda en oír todo lo que hace su esposa, hasta que decide lanzar el micrófono a la basura, pero por la noche se arrepiente y decide espiarla, así que configura todo lo necesario para vigilarla. Tadeo espera a la hermandad ya que los llamó por radio, pero al ver a Max y a Lucy se asusta y empieza a atacar. Sin embargo, es tan malo que no los lastima. Ellos le dicen que por favor les entregue la cabeza, pero al dar un mal paso, activa una trampa y una flecha le cae encima. Asustado pensando que morirá, decide quitársela, pero al hacerlo, esta se cura inmediatamente. Max le dice que se ha convertido en un ghoul. Preocupado ya que la hermandad odia a los ghouls, decide dejarles la cabeza y escapar del lugar, culpando a ese médico que conoció. Entonces le dice a Lucy que ellos no se detendrán hasta encontrar la cabeza, así que le entrega la original y le dice que se vaya a encontrar a su padre, mientras él gana tiempo llevando una cabeza falsa. Se despiden con un gran beso y ella le dice que lo esperará. Betty despide a los nuevos habitantes del 32, pero en ese momento Woody tiene un mal presentimiento de esto, así que prefiere quedarse, sin embargo, se da cuenta que no tiene opción. Entonces la nueva supervisora es anunciada, Stephanie Harper, quien también viene del 31. Norm aprovecha la distracción e inicia una nueva conversación con el supervisor del refugio 31 y le dice que es Betty que necesita entrar en el 31. El supervisor le pregunta ¿Te descubrieron? Norm responde la misión no va según lo planeado, así que lo dejará entrar. Al llegar, la puerta rápidamente se abre. Capítulo 8 Max es trasladado hacia la base de la hermandad donde lleva consigo la cabeza falsa. Al llegar, el clérigo quinto rápidamente nota que miente, ya que no es la cabeza y Furioso le dice que además de mentirle, dejó que su caballero muriera, así que ordena eliminarlo. Max ruega por su vida y pide perdón diciendo que ahora sí los llevará donde está esa reliquia. Dane le pide que lo escuche ya que quizá tenga razón. Además confiesa que él mismo se hizo la herida aquel día. El clérigo se sorprende ya que en estos tiempos una lealtad así es muy rara. Luego le dice a Max que lo que hizo es lo que se debe hacer. En estos tiempos nadie te entregará el poder, debes tomarlo a la fuerza. Agrega que si consiguen la reliquia él comenzará una nueva hermandad con él a la cabeza y Max tendrá el honor de ser su espada. Lucy llega al observatorio donde se encuentra la base de Moldaver y los vigilantes la dejan pasar, pero nota algo que le llama mucho la atención. Aparte de gente normal, ve ghouls grandes y pequeños dentro viviendo con los humanos en perfecta armonía. En el pasado Cooper lleva a su esposa hasta Voltec, decidido a espiarla para saber la verdad. Pero justo en ese momento Bud Askins llega y él le cuenta que está emocionado por su proyecto al que llamará Los Amigos de Bud. Este consiste en vencer una limitante. Piensa que la vida humana es demasiado corta y los proyectos que requieren cientos de años se ven arruinados, pero con su plan esto terminará. El tiempo ya no será un problema. Luego ambos se van y Bart descubre que su Pip-Boy presenta algunas fallas. Es como si transmitiera todo el tiempo. Sin embargo, no le da la debida importancia y mientras se alejan, Cooper nota que la señal se va perdiendo, así que no tiene más opción y decide entrar. Lucy llega a Moldaver y al lado encuentra a su padre. También nota que una ghoul en estado extremo de descomposición está al lado y ella la mira con asco. Entonces le dice que trajo el encargo como quería, así que le pide que por favor los deje irse a ella y a su padre. Después de comprobar que el invento estaba adentro, Moldaver acepta pero antes que se vaya quiere contarle cómo conoció a su padre y quién es realmente. Dentro del refugio 31, Norm encuentra un cerebro parlante que le asusta al verlo, ya que pensaba que era Betty. Al analizarlo nota que tampoco es Hank ya que solo tiene un 50% de su ADN. Asustado, le dice que no se mueva ya que le inyectará algo pero fácilmente lo esquiva. Luego se dirige a la puerta principal y el cerebro le grita diciendo que se detenga ya que ese es un lugar secreto y no puede entrar. Le ordena varias veces que no entre pero Norm no obedece y descubre la verdad. Varias cápsulas de criogenización estaban en ese lugar. Este es el refugio 31 y ese cerebro parlante es el supervisor. El cerebro le dice que ellos son sus amigos, los amigos de Bud. Él logró sobrevivir a más de 200 años de esa forma. Norm ve también muchos nombres conocidos los cuales eran supervisores y directivos de Voltech, Betty Pearson, Hank McLean, su padre, Stephanie Harper, entre otros. Bud Askins le dice que esta era la única manera el futuro de la humanidad se reduce a una palabra, administrar. Cooper entra al edificio diciendo que esperará a su esposa y la secretaria le dice el nuevo asistente de su esposa quiere conocerlo ya que es su admirador. Él acepta y menciona que no habrá problema. Entonces la reunión inicia. Bud agradece la presencia de los dueños de las instituciones más ricas del planeta y forma que lamentablemente las negociaciones de paz en esta guerra hicieron que las ventas de refugios disminuya así que pide su apoyo a todos para que pasen al siguiente nivel apoyando económicamente los refugios. Entonces alguien pregunta ¿qué pasará con la gente que se quede en la superficie? Bud confirma que irán muriendo poco a poco mientras ellos permanecerán vivos por mucho tiempo y así ya no tendrán competidores. Agrega el mejor arma es el tiempo con esto tendremos la victoria asegurada venceremos a la competencia sin la necesidad de pelear. Otro dice que es imposible ya que la gente ha sobrevivido a grandes desastres en la antigüedad y cuando lancen las bombas pasará lo mismo. Por otro lado cuando encierra a ratas sin comida por mucho tiempo se devoran entre sí. Los ricos del planeta están preocupados y se preguntan ¿qué nos asegura que este proyecto sea exitoso? Ya que invertiremos mucho dinero en él. Para tranquilizarlos y a presión de alguien Bart interviene y explica el plan a primera instancia tenían tres refugios pero hoy ya tienen más de 100 proyectados en todo el país pero para que los experimentos que se realizarán dentro tengan éxito pide ideas para poner a prueba y lograr el ambiente y condiciones perfectas para la civilización humana les pide que propongan lo que sea ya que será un secreto entonces los millonarios dan sus ideas uno propone sobrepoblar intencionalmente un refugio para que compitan por sobrevivir al igual que las ratas ella propone que tienen un robot avanzado que reparte leche en su empresa y quieren saber qué pasaría si ese robot controlara y gobernara un refugio otro sugiere usar un refugio para desarrollar un super mutante usando cuerpos de inmigrantes otro en usar alucinógenos en el suministro de aire para saber cómo sobrevivirían en estas condiciones otro sugiere separar a los padres de sus hijos para saber quiénes lograrán ser adultos pero todos coinciden en algo será divertido en ese momento alguien les dice que no se ilusionen ya que al parecer pronto se firmará la paz pero la esposa de cooper les dice eso no es un problema ya que nosotros lanzaremos los ataques nucleares ella continúa diciendo que un evento nuclear es una tragedia pero será una gran oportunidad la cual deben aprovechar cooper oye todo y queda destrozado mientras una joven betty pearson le habla diciendo que el nuevo asistente de su esposa ha llegado él es hank mackley moldaver le dice a lucy que su padre ha estado mucho tiempo en el planeta y por eso nunca les contó su origen también conoció a su madre una mujer muy bella bondadosa e inteligente como ella pero lamentablemente ha cambiado mucho ella es la madre de lucy y se convirtió en esto por culpa de hank ya que un día descubrió que algo estaba desviando agua de su refugio y dedujo que quizá una civilización se levantaba en la superficie ella le contó a hank pero le dijo que estaba loca fue entonces cuando se dio cuenta que su esposo el supervisor escondía cosas así que escapó de lugar con sus hijos y encontró una maravillosa ciudad lamentablemente su esposo la siguió le quitó a sus hijos y ordenó acabar con la ciudad shady sands fue totalmente destruida esto ya que ellos estaban desarrollando demasiado rápido y pronto se convertirían en una competencia para voltech así que no tenían opción moldeiver le dice que la conoció cuando ella era una niña y lucy vagamente la recuerda agrega también que hay esperanza de reconstruir la ciudad con el invento la fusión fría la cual es fuente inagotable de energía pero para activarse requiere un código que solo un funcionario de voltech tiene así que lucy le ruega una y otra vez a su padre que le dé el código hasta que decide hacerlo luego hank le responde que era necesario ya que su madre se convirtió en una traidora el día en que decidió salir del refugio todo esto mientras norm quiere salir del refugio 31 pero el cerebro le dice que no lo hará ya que sabe demasiado así que lo encierra y al no tener salida le da dos opciones o se mete a la cápsula de criogenización de su padre o muere de hambre ya que lo dejará salir solo cuando sea tiempo de repoblar la superficie lo que quizá tarde más de 100 años en ese momento las naves de la hermandad son detectadas y la resistencia se prepara para recibirlos entonces se empiezan a atacar un misil es lanzado causando que un soldado caiga y quede hecho polvo mientras todos los demás activan sus armas y atacan desde las alturas sin embargo los ataques no son suficientes ya que ellos son demasiados además los caballeros aparecen Max corre a través de los soldados en busca de Lucy mientras la hermandad va ganando terreno gracias a los caballeros hasta que van llegando a Molde y ver su líder pero en ese momento alguien lo sorprende y les dice ustedes se creen muy valientes con ese traje lo sé porque también usé uno hace años recuerdo que tenían una falla en la soldadura del pecho me pregunto si aún la tiene y confirma que sí aún la tiene rápidamente causa un apagón y va hacia ellos eliminando a los caballeros y soldados en su camino hasta que pasa la barrera mientras tanto Hank le ruega a Lucy que olviden todo esto y regresen a casa pero Max llega y al verlo libera al padre de Lucy y le dice que se vayan sin embargo Lucy responde que no quiere ir con él ya que él destrozó la vida de su madre y la de su ciudad distraídos por la conversación Hank se pone un traje y derriba a Max Lucy no lo soporta más y decidida pensaba atacar a su padre pero alguien más se le adelanta y le pregunta ¿quieres otro autógrafo? tú recogías la ropa de mi esposa y he esperado 200 años para que me des una respuesta ¿dónde está mi familia? Hank muy asustado decide escapar mientras Lucy trata de despertar a Max pero este no reacciona entonces Cooper le dice que en las guerras siempre hay una persona que manda y es con quien deben hablar así que lo dejó huir para que puedan seguirlo Cooper le dice que se vayan antes que los demás soldaditos lleguen ya que al verla acabarán también con ella Lucy lo piensa y decide acabar con el sufrimiento de su madre antes de ir con Cooper se despide de Max y luego parte minutos más tarde Max despierta buscando a Lucy pero solo ve a Moldaver activando la reliquia y al terminar le dice a Rose lo logramos entonces toda la ciudad se llena de energía y volverá a nacer pero antes de morir ve a Max y le dice ¿qué crees que tu hermandad haga con esta energía infinita? quizá puedas detenerlo quizá quieras hacerlo en ese momento Dane llega al lugar y al ver a Moldaver sin vida grita diciendo que Max acabó con la líder de la resistencia Max acabó con el enemigo todos honren a Maximus que desde ahora merece ser un caballero y todos piensan que sí lo merece mientras tanto Cooper el perrito y Lucy se dirigen a su nuevo destino Hank llega hasta una ciudad destruida y este es el fin esperemos la segunda temporada de esta emocionante historia dale un like al video porfa ¡Gracias! ¡Gracias!